Música Hola amigos como estan? Espero esten super bien Hoy les traigo un video diferente Estoy en el bosque de Tlalpan El bosque de Tlalpan es un área natural protegida De 252 hectáreas Localizada al sur de la ciudad de México Y la razón por la que decidí venir a este lugar Es porque tengo un reto Tengo que grabar al chipe rojo A la reinita roja Que es una ave que es endémica de México No existen registros en ningún otro país El nombre científico es Cardelina rubra Y pertenece a la familia de los parúlidos Que básicamente contemplan todos los chipes Y las reinitas Que solo existen en el continente americano Bueno, traje la cámara Voy a tomar algunos videos Acompáñenme El bosque de Tlalpan Se ha convertido en uno de los pulmones más importantes Para quienes vivimos en la ciudad de México Dentro del bosque de Tlalpan Existen muchas especies de animales Residentes y migratorias Pero que son muy difíciles de observar Debido a la vegetación Y a que los animales son muy esquivos Lo que hace que mi reto Sea muy difícil de cumplir Mi primer contacto con la fauna de este lugar Es una mariposa Es una mariposa La pasionaria mexicana Se puede observar todo el año Pero su número se incrementa De octubre a mayo Es de un color naranja metálico ¿Qué mejor manera de comenzar esta aventura? Sigo caminando Y veo un chipe corona negra También de la familia de los parúlidos Esta pequeña ave Anida en Alaska, Canadá Y la costa este de los Estados Unidos Para después pasar el invierno en México Y América Central Es difícil creer Que un ser tan pequeño Haga esta migración Por lo general se mantiene a baja altura En zonas semiabiertas A mi me sorprendió lo mucho Que me dejó acercarme Para hacer estas tomas Qué gusto que en el año de 1997 Se haya declarado este lugar Como área natural protegida El bosque de Tlalpan Se clasifica como bosque de encinos Pinos Y de matorral Cerófilo Que es el ecosistema Más abundante de México El bosque de Tlalpan Pertenece al pedregal de San Ángel Me muero por saber Qué más especies Me puedo encontrar en este lugar Y no tardo mucho en averiguarlo Miro a mi alrededor Y encuentro un capulinero gris Que es muy fácil de reconocer Porque es una ave muy delgada De color gris Con un llamativo dibujo En blanco y negro En su larga cola Las coberturas inferiores de la cola Y los blancos Son amarillos La hembra es parecida Al macho Pero de color café Justo detrás Hay un pico gordo Tigrillo También llamado Pico grueso peche café Y es una de mis aves favoritas Este ejemplar es un macho Fácil de reconocer Por su cabeza De color negro Las alas y la cola También son de color negro Pero con manchas blancas El pecho es color naranja Y el vientre es amarillo Esta ave es residente En este lugar Y normalmente viven de 5 a 6 años En libertad Y hasta 25 en cautiverio El observar esta ave Me ha puesto de muy buen humor El bosque de Tlalpan Es un lugar Super recomendable Para quienes quieran Entrar en contacto Con la naturaleza Pero se pueden realizar Otras actividades En este lugar Como el deporte Existen muchos senderos Donde la gente Puede correr Existen otras aves Que son residentes En el bosque de Tlalpan Una de ellas Es el saltapared De cola larga O también conocido Como el chivirín De cola oscura Esta ave Es muy común En la ciudad de México Se alimenta Principalmente De insectos Pero también Puede comer Vallas y semillas Es común Observarlo Explorando marañas Vegetales Y gritas En las cortezas Agitando su cola larga Y emitiendo Notas ásperas Que demuestran enojo Ante cualquier provocación Otra especie residente Es el rascador viejita De la familia Paserilidae Que al igual Que el saltapared De cola larga Se distribuye Por México Y Estados Unidos Pasa La mayor parte Del tiempo En el suelo O cerca de él Con frecuencia Rascando con ambas patas En busca de alimento Yo lo puedo grabar Haciendo honor A su nombre Otro residente Es el chipe Gorra Canela Es común Verlo revoloteando Entre los naturales Densos Y alzando su cola Hacia arriba Según E-Bird Un programa en línea Para almacenar Listas de observaciones De aves En el bosque De Tlalpan Se tienen registradas 172 especies De aves Residentes Y migratorias También se tienen registradas 206 especies Vegetales Entre las que hay 51 especies De árboles Entre las especies De aves migratorias Que pude observar Está el chipe trepador Es muy común Verlo deslizándose Por las ramas Y los troncos De los árboles Buscando insectos Otra especie Migratoria Que pude encontrar Es la piranga roja El limorfismo sexual En esta especie De ave Es muy marcado El macho adulto Tiene un color Rojo intenso Con un pico Amarillo pálido Mientras que la hembra Presenta un plumaje Oliváceo Que va Del amarillo pálido Al anaranjado brillante El limorfismo sexual Son las variaciones En la fisonomía externa Como forma Coloración Y tamaño Entre los machos Y las hembras En la especie En el caso de las aves El limorfismo sexual Se refiere al plumaje El macho Siempre es más colorido Sigo caminando Y me encuentro Con una gran bandada De mirlo primavera Este es un ave De gran tamaño De color cobrizo Que es muy común En México Estados Unidos Y Canadá Existe un ave Que es endémica De México Que es el Mirlo dorso canela Esta ave es parecida Al mirlo primavera Pero La garganta de esta ave Tiene un marcado Rayado blanquinegro Y un color canela Intenso Del pecho al vientre La espalda Y la base De las alas Es común En el bosque De Tlalpan Todo el año Y se alimenta De frutas E insectos Bueno amigos En este viaje He podido ver De todo He visto aves Residentes Inmigratorias Ardillas Y lagartijas Y muchos árboles Y cuando estoy A punto De abortar La misión Entre los árboles Distingo Al ave Por el cual Inicí esta aventura Les presento Al chipe rojo El plumaje De esta ave Es de color rojo Intenso Con una mancha Auricular Blanca A cada lado De su cabeza Y no existen Variaciones Entre machos Y hembras Sus plumas Contienen Alcaloides Las cuales Producen Un sabor Desagradable Y para los seres Humanos Es incomestible Y por esa razón Se cree que esta ave Sufre del fenómeno Del aposematismo Para quienes No estemos familiarizados Con este término Básicamente Es lo contrario Al camuflaje Y consiste En presentar Rasgos llamativos Destinados A alejar A los depredadores Esto Se ve muy frecuente En reptiles Y anfibios Y parece ser Que también Está presente En algunas aves Como el chipe rojo El chipe rojo Hace una migración Altitudinal Es decir Que se mueven De mayores A menores altitudes Y por esta razón Es que es posible Verlo Dentro del bosque De Tlalpan En invierno Para mi Es una de las aves Más bellas Que podemos observar Dentro de la ciudad De México Y me da mucha Satisfacción Haber cumplido De este reto Bueno amigos Espero Hayan disfrutado Mucho viendo Este video Yo estoy muy contento Porque si pude Grabar al chipe rojo Y espero Hayan aprendido Un poco Sobre la fauna Que podemos encontrar Dentro del bosque De Tlalpan Nos vemos En el siguiente video Tlalpan